Muy buenos días, tengan todos los ciudadanos de nuestro país. Estamos hoy miércoles, como ustedes saben, es el día que tenemos el día de Consejo de Ministros. Hoy estamos trabajando todos los minitos el pleno completo y hemos hecho un alto para ir informando a la población sobre los avances del trabajo que venimos realizando en conjunto todos para poder afrontar esta enfermedad que es muy contagiosa, que es el coronavirus COVID-19. Hemos recibido los informes de cómo está acatando la población de parte del ministro de Defensa, que junto con el ministro del Interior tienen un personal de Fuerzas Armadas y Policías desplegado no solamente en Lima, sino en todas las regiones del país para verificar el cumplimiento del estado de emergencia dado por decreto supremo. De igual manera, la ministra de Salud nos ha informado sobre el avance que tiene esta enfermedad y cómo va la trayectoria y la evolución de la misma. Hemos recibido el informe de la situación de los peruanos en el exterior, cuál es el número de los que tienen requerimiento de retorno y cuál es la capacidad como gobierno para coordinar para ello. Y con la ministra de Economía y Finanzas, con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, hemos visto cómo va todo este trabajo previo para hacer efectivo este apoyo económico a más de tres millones de familias peruanas de todo el Perú que van a recibir estos 380 soles para que sea una ayuda, para que puedan afrontar estos 15 días de estado de emergencia, que los obliga a estar en sus domicilios, que les imposibilita de tener un ingreso para mantenerse y entonces con esos 380 soles para que puedan atender lo esencial, lo más importante. Como esta medida es de 15 días, estamos haciendo el esfuerzo de darlos en una sola cuota, o sea, los 380 soles, darles una sola cuota a estas familias y que sea a la mitad del periodo, entonces debería ser en el día 7, 8 de los 15 días y para eso estamos haciendo toda la revisión de la base de datos, la verificación de las familias, de qué integrante de la familia va a recibir a través de una transferencia bancaria, se está coordinando a través de todo el sistema de la banca nacional y viendo la ubicación, dónde viven estas familias para que se disponga, que el pago sea en un establecimiento bancario que sea próximo de donde vive, para que la movilidad para poder cobrar esta subvención económica sea la mínima posible. Todo eso lo estamos trabajando y se está avanzando bien. Manifestarles que en el informe de la evolución de la enfermedad, al día de hoy, ya sean a las… con el informe que se hace muy temprano, a las 7 de la mañana, ya se tiene 3 mil 75 casos evaluados. De los 3 mil 75, 145 han dado positivo, 145. Y de ellos, 19 requieren hospitalización. Pero de los 19, 5 requieren estar en la unidad de cuidados intensivos porque requieren una ventilación mecánica. Todo lo tenemos perfectamente bajo control y la curva de crecimiento es la que se estaba esperando para un caso como el nuestro. Todavía se conoce que esta curva va a continuar este ascenso todavía por varios días más hasta lograr encontrar una meseta y que logre atenuar este incremento diario. Para ello, tenemos que ponernos en el escenario de que el requerimiento de hospitalización aumente. Y con ese requerimiento de hospitalización también va a aumentar el requerimiento de pacientes en cuidados intensivos. Por eso, el día de hoy, temprano, he estado con la ministra de Salud en el hospital de Ate, en el hospital nuevo de Ate, un hospital que se ha concluido recién a fines del año pasado, el año 2019, y que estaba en proceso de adecuación interna para ya ponerlo en funcionamiento. Y esta enfermedad nos ha tomado justo en esa circunstancia. La decisión que hemos tomado, no solamente dentro del sector salud, sino que hemos tomado como gobierno, que este hospital sea un hospital especializado en el coronavirus, sea el hospital COVID-19, y que toda la preparación esté adecuada para tener no solamente el equipamiento, sino el personal calificado para que reciba a todos los pacientes con esta enfermedad. Y luego, cuando esta enfermedad pase, porque tiene un plazo establecido, la enfermedad sí, es una enfermedad grave que hay que afrontarla como lo estamos haciendo todos, pero cuando pase la enfermedad podría ser el hospital de cuidados intensivos que requiere Lima. No hay, tenemos hospitales, pero tienen una cantidad limitada de camas para cuidados intensivos. Cuando pase esta enfermedad, el hospital completo podría tener decenas de camas para atender a los pacientes de cuidados intensivos de Lima, que pueden venir de diferentes partes, a veces de Perú, en su condición de derivados. Entonces, es una situación importante que estamos tomando. Hemos hecho la verificación de que el hospital de Ate tiene una cantidad ahorita para atender 50 camas de cuidados intensivos. Hemos visto que ya está preparado con todo el procedimiento para poder atender qué pasaría si ya en otro hospital se diagnosticó de que tenía una persona el COVID-19, entra directamente a hospitalización o a cuidados intensivos en función de la evaluación que se haga al paciente, pero también a ese hospital podrían ir personas con síntomas, pero que todavía no hayan sido diagnosticadas. Entonces, pasa a un triaje ya especializado, donde se le toma la muestra y ahí se espera el resultado de la muestra y está en una sala de emergencia al esperar el resultado y en función del resultado o regresa a su domicilio si el resultado es negativo o ya queda internado. Entonces, tenemos un hospital especializado que en su integridad va a estar dedicado al COVID-19. De esta forma evitamos que pacientes con esta enfermedad puedan contagiar a pacientes que no tienen la enfermedad y que están hospitalizados actualmente en otros establecimientos de salud. Pero, como hemos visto, hay 19 hospitalizados y solamente cinco que requieren UCI. O sea, los que requieren UCI van a ir a ATE, pero también van a ir aumentando la cantidad que requieren hospitalización, pero no unidad de cuidados intensivos. Entonces, tenemos que lograr tener una respuesta como gobierno para esos pacientes. Para ello, ya hemos tomado la decisión de que las torres de departamentos que se construyeron para la Villa Panamericana sean destinadas para tal fin. Y no vamos a esperar que venga el requerimiento en una cantidad mayoritaria de pacientes para habilitarlos. A partir de mañana comienza la adecuación de la primera torre y vamos a hacer una habilitación completa. Ahí van a ir pacientes que estén confirmados que tienen la enfermedad, pero que no estén graves. Los que están graves van a cuidados intensivos ATE, pero hay muchos pacientes que pueden estar tranquilos en su casa, que es la mayoría de pacientes. En su casa están tranquilos, pero hay algunos pacientes que sí requieren hospitalización solamente para recibir una asistencia con oxígeno. Entonces, vamos a preparar todo el primer edificio y a partir de mañana comenzamos a intervenirlo para que en el transcurso de la siguiente semana esté habilitado y entonces ya tenemos la preparación. Es decir, pacientes diagnosticados con coronavirus van a la Villa Panamericana, pacientes que tengan problemas, que se agraven y necesitan cuidados intensivos al hospital de ATE. Entonces, tenemos ya la capacidad de respuesta. Ahora tenemos a nivel nacional sólo 19 hospitalizados y cinco en UCI, pero ya estamos preparados para una cantidad mucho mayor. Pero hemos dicho que esto va a ir incrementando y nosotros queremos nuevamente felicitar a la mayoría de peruanos que han tomado con suma responsabilidad el estado de emergencia, porque vemos que está funcionando, pero todavía no está funcionando en la magnitud que esperamos como gobierno, en la magnitud que esperamos como país. Entonces, tenemos que hacer unos ajustes a la norma y tenemos que en algunos aspectos definir algunos cambios a la norma inicial que la dimos el día domingo, para lo cual se hace necesario porque lamentablemente, a pesar que hay un pequeño porcentaje de peruanos, de compatriotas, que no está respetando las restricciones del estado de emergencia y que está jugando con su salud, pero también está jugando con la salud de todo el resto de peruanos. Entonces, nos obligan a tomar algún tipo de medidas que hoy quería anunciarlas. Una, que estamos decretando a partir del día de hoy, la inmovilización social obligatoria a partir de las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana. Hoy estamos aprobando en Consejo de Ministros un decreto supremo que establece esas medidas. A partir del día de hoy, a partir de las ocho de la noche, ya nadie puede circular hasta las cinco de la mañana. Porque, miren, dentro del perfil que hemos visto de los nuevos infectados, para que conozcan, hay jóvenes que se han infectado porque en hora nocturna salían a eventos sociales y ahí se han infectado. En vez de respetar responsablemente el estado de emergencia, hacían caso omiso. Entonces, sabemos que la mayoría a las ocho de la noche ya está en su casa, la gran mayoría ya está en su casa, pero algunos no. Entonces, para ellos y en consecuencia para todos hay esta inmovilización social obligatoria a partir del día de hoy. A las ocho de la noche, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional harán el cumplimiento estricto de esta medida, que no solamente es en Lima, sino que es a nivel nacional. A nivel nacional es esta inmovilización social obligatoria. Todos respetemos, cuidémonos nosotros mismos y cuidándonos nosotros mismos, también cuidamos al prójimo, al familiar, al amigo, al vecino, a ese ciudadano que no conocemos, también tenemos que cuidarnos. ¿Cómo? Respetando lo que está establecido. Y otra medida adicional, a partir del día de mañana, es decir, a las cinco de la mañana que se levanta la inmovilización horaria que tenemos, ya no podrán circular los vehículos particulares. Hemos visto que incluso de ayer a hoy día ha aumentado de manera significativa la circulación de vehículos particulares y estamos rompiendo el sentido de la medida, el objeto del estado de emergencia. Puede ser que algún ciudadano tenga la autorización para circular, pero tiene que hacerlo por los medios públicos que están disponibles. En consecuencia, a partir del día de mañana, de las cinco de la mañana, el control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a nivel nacional restringirá la prohibición, hará cumplir la prohibición de tránsito de vehículos particulares. Entonces, son esas dos decisiones importantes que con las otras decisiones se complementan para lograr el objetivo que todos queremos. Ayer en la conferencia, una periodista me dijo si teníamos la intención de hacer una prórroga del estado de emergencia. Yo le decía que no es la intención, que no queremos prórroga. Estas medidas son para evitar tener que hacer la prórroga, para que la medida cumpla su objetivo y no necesitamos la prórroga. Porque si desde ahora estamos pensando en que la medida no va a ser lo correcta y vamos a entrar prórroga, entonces estamos mal. Todos las autoridades estamos totalmente convencidos que los resultados van a ser satisfactorios, pero tenemos que ir haciendo ajustes y correcciones para asegurarnos de ello, para también con ello quitar opciones de prórroga porque todos estamos cumpliendo. Entonces, pedimos el cumplimiento a todos y nuevamente reiteramos el pedido a las autoridades regionales y locales. Si es que nos apoyan desde las 25 regiones del Perú, dentro de los cerca de 1.800 distritos que hay, la autoridad también se comprometa y también se juega por el Perú, esta medida va a lograr los objetivos. Y ahora tenemos que pensar en todo el país, porque hay algunos infectados que están apareciendo en diversas regiones. Y si no juntos, no trabajamos, podríamos tener este problema a nivel del país, que es lo que queremos evitar. En consecuencia, felicito a la gran cantidad de peruanos que responsablemente está acatando la medida e invoco a este pequeño porcentaje que aún no ha tomado conciencia que lo haga. Juntos vamos a vencer esta enfermedad. Y también agradezco a todos los peruanos que han hecho una felicitación expresa y de manera voluntaria, donde ayer hemos visto en ventanas, en balcones, a miles de peruanos que felicitaban el accionar del personal de salud, que cómo se está dando íntegro para atender esta emergencia. Al personal de la Policía Nacional, al personal de las Fuerzas Armadas, que ustedes ven que están ahí de manera responsable en espacios públicos, en espacios cerrados, haciendo cumplir estas normas. En consecuencia, ese reconocimiento que hacen nos da la fuerza a todos para seguir trabajando esforzadamente para el cumplimiento de este objetivo. Agradezco la atención y quedamos los ministros a disposición de las preguntas que tuvieran en lugar. A continuación, se procederá a las preguntas por parte de cuatro medios de comunicación. Iniciamos con Luis Enrique Pérez, de Convoca.pe. En la esquina tiene un micrófono, a su lado izquierdo. Pero no se lo ve, que ponga un poquito más adelante. Claro, para un... Sí, ahí está. Sí, si no te veía. Gracias, ahí para poder... Por favor. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta es para la ministra de Economía y también para el canciller sobre el tema de cómo se va a priorizar el traslado de los peruanos que están varados, que ayer se confirmó que eran más de 10 mil, y si se han llegado a acuerdos con las compañías áreas privadas que van a hacer este traslado, si hay un acuerdo económico, tributario con ellos, para que puedan hacer el traslado a estas reuniones privadas. Y si también va a haber una reciprocidad, si van a aterrizar los vuelos con peruanos y luego van a trasladar a otros países también, a turistas que estén varados aquí en la capital. Y también una pregunta para el canciller y también para el premier sobre la cooperación internacional. En general, entendemos que ayer han tenido una reunión el premier con el embajador de Cuba, González, y queríamos ver qué había solicitado el Perú a Cuba para el tema de cooperación sanitaria. Y también tenemos entendido que ayer se han reunido con autoridades de China. Entonces, queríamos ver también si va a haber un intercambio de experiencias para poder superar esta pandemia y el estado de emergencia en Perú. A ver, dejaría al ministro de Relaciones Exteriores para que pueda comentar. Sí, muy buenas tardes. Estamos muy conscientes del grave problema de suspensión de vuelos y cómo esto ha venido afectando a nuestros compatriotas que estaban programados para venir después del día 16. A partir de la fecha, al día de ayer, como ustedes saben, se aprobó un decreto que permite de manera excepcional el ingreso de aeronaves comerciales a nuestro país, que tendría el objeto de recoger a ciudadanos extranjeros que también han quedado varados en el Perú, que son varios miles, y a su vez traer compatriotas que están en diversas ciudades en el exterior. Se han ido ya concretando algunos. Hubo ayer un primer vuelo de Miami que trajo a 138 compatriotas. Está programado hoy día dos vuelos de México, el día de mañana otro vuelo de México. Estamos trabajando con otras aerolíneas y otros países, porque hay varios países interesados también, como digo, en repatriar a sus nacionales. Esto no va a permitir, como ustedes comprenderán, traer a todos los compatriotas que han quedado varados, así que se está priorizando los casos más vulnerables. Y también, quiero decir, los consulados que tenemos en el exterior han sido desbordados en sus requerimientos, así que los estamos reforzando. La idea es atender en todo lo que sea posible a estas comunidades, pero sabemos de la urgencia y vamos a ir priorizando. Y esperamos tener novedades en los próximos días. Respecto a la cooperación, la Cancillería está en contacto con varios países, como se ha señalado, con China, que es uno de los países que está saliendo del coronavirus y que tiene la principal experiencia. Y hemos coordinado con el premier, con el presidente, para ver si se viene, se pide y se concreta la venida de algunos médicos que puedan también contribuir a este tema de la emergencia. Hemos estado en contacto con nuestro embajador en Beijing y está haciendo todos los esfuerzos, así como para apoyar ya los requerimientos de equipos médicos que se vienen tramitando a través del Ministerio de Salud. Primero, tiene que entenderse la dimensión del problema actual que compromete no solamente al gobierno en la toma de decisiones, sino también a toda la ciudadanía en su conjunto. El día de ayer hemos tenido una primera atención en el traslado de un grupo importante de conciudadanos que estaban en el aeropuerto Jorge Chávez y a través del grupo número ocho han sido trasladados especialmente a la ciudad de Arequipa, dado que por las cuestiones de lluvias se paralizaron, suspendieron algunos vuelos. Y viceversa, también ciudadanos que están en el aeropuerto de Arequipa han retornado a la ciudad de Lima. Pero esto no es para todos, o sea, son situaciones excepcionales. Igualmente, en el caso de peruanos en el extranjero, desde que se dictó la primera disposición de la suspensión de los vuelos de Europa y Asia, respectivamente, es cierto, se acudió a un primer empadronamiento y luego la medida que hemos tomado, que se aplica desde las cero horas de lunes a martes, del cierre de fronteras, también ha habido una corriente masiva de empadronamientos. Como gobierno tenemos que dar un mensaje, primero, de tranquilidad y de mucha cautela. Quizás nuestra mejor disposición quede rebasada y no estemos en la posibilidad de poder atender todos los requerimientos. Por eso llamamos a la calma y también al compromiso. El día de ayer se ha publicado un decreto supremo por la cual se está flexibilizando la norma del cierre de fronteras para que permitan un intercambio de vuelos. Algunos gobiernos, especialmente europeos, habían pedido autorización para que ingresen a aeronaves y puedan recoger a sus con nacionales. Parte de esta disposición también permite que, de contraparte, ciudadanos peruanos que están en estos países pudieran retornar. Es decir, poco a poco estamos flexibilizando, pero tiene que entenderse que nuestra disposición de una u otra manera tiene que ser también ponderada. Lo segundo, en el tema específico de las reuniones que hemos tenido tanto con los embajadores de China como de Cuba, respectivamente. Hemos hablado con ellos tres componentes que nos parecen pertinentes en la oportunidad. Un primer componente, en el caso de China, está relacionado a donación de muestras a través del APSI, que depende de Cancillería, ya se ha formalizado el día de ayer, es una primera donación de 10 mil muestras. Asimismo, también se está flexibilizando el intercambio comercial para poder comprar más muestras. Y entendiendo a la experiencia que ellos han vivido en estos últimos meses, obviamente se está articulando la disposición, especialmente del gobierno chino, de que haya una presencia de médicos chinos en nuestro país para cooperar con nuestro Ministerio de Salud. En el caso del embajador cubano, ha puesto a disposición del gobierno peruano la presencia de médicos de esta nacionalidad para que puedan acudir a una atención con el Ministerio de Salud y contemos con las mejores condiciones que pudieran tener los médicos cubanos. Todo espacio de colaboración o de coordinación que haya con distintos gobiernos, bienvenido sea. Estamos acá para sumar esfuerzos y que sea oportunidad también para agradecer. Distintos gremios empresariales, profesionales se han puesto a disposición de nuestro gobierno, están siendo todos atendidos. Creo que estas circunstancias convocan a una actitud constructiva y de aporte para que podamos salir como país de estas contingencias. Siguiente pregunta, a cargo de Anthony Casimiro, de Unitel, Huancayo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. La primera pregunta es para la ministra de Salud, Elizabeth Inostrosa. Si China ya hizo un anuncio de una cura por el coronavirus y aún se está practicando y se llegaría a ser efectiva, ¿en cuánto tiempo estaría llegando a nuestro país? Y, señor presidente, según el infectólogo Manuel Espinosa del Ministerio de Salud, ya estamos en la fase 3 de este inmortal virus y que ya hay más de mil infectados. Ahora el gobierno, ¿qué medidas hará al respecto? Y, para finalizar, ¿cuántos días más tienen que esperar las familias vulnerables para recibir este bono de 380 soles? Bien, lo de la fase 3 ya lo anunciamos ayer, lo explicamos, que es la parte del proceso de evolución y eso está claramente establecido. Sobre el tema del bono ya lo hemos dicho hace un momento, pero bueno, lo volvemos a repetir. Este periodo de estado de emergencia es de 15 días y nosotros hemos dicho que en este periodo, por este periodo, las más de tres millones de familias vulnerables van a recibir 380 soles. ¿Cuándo lo vamos a dar? A la mitad del periodo, es decir, entre el séptimo y octavo día. Para eso estamos trabajando intensamente a través de todo el sistema que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y toda la asociación de bancos, porque es a través de ellos donde vamos a hacer la transferencia. Esto va a ser entre el séptimo y octavo día, es decir, a la mitad del periodo de estado de emergencia esperamos nosotros hacer esa transferencia. Muy puntual sobre la interrogante, a la ministra de Salud, por favor. Gracias, presidente, premier. En realidad estamos en la fase 3. La fase 3 cuando hablamos es comunitaria, quiere decir que empiezan a aparecer nuevos casos en personas que no tuvieron contacto con ningún viajero o con un caso primario. ¿Por qué es importante en esta fase las medidas decretadas por el gobierno de aislamiento social? Porque si en esta fase no logramos una contención efectiva, el crecimiento y el número de casos va a ir creciendo de manera exponencial. La información que se maneja a través de los medios de comunicación y la interpretación debe ser muy responsable, como lo hemos precisado desde un inicio. Hay que informar de manera responsable. Esa es una interpretación que habría. La palabra posibilidad en proyección estadística no implica una afirmación. Y esto es muy importante, como se analiza. Ahorita tenemos ya procesadas en el momento actual 3 mil 75 muestras y menos del 5 por ciento son positivas. Eso es importante que lo tengan presente. De 145 pacientes hospitalizados, 124 están en condiciones estables y con síntomas leves, es decir, no requieren hospitalización y están en sus casas. 19 de este grupo están en hospital, solo 5 en ventilación mecánica. Quiero decir, en comparación a todo el grupo, la gran mayoría de los casos infectados positivos con síntomas de enfermedad están estables, es decir, 124. Uno de ellos ya fue dado de alta. Entonces, es muy importante que los medios interpreten la información y también hacemos el llamado también para que la información que se dé sea precisa y no genere estas expectativas y estas dudas que pueden generar una alarma de repente innecesaria al estar infiriendo cosas. En la etapa comunitaria es cierto, pueden haber casos, pueden, pero los casos son asintomáticos. Y lo que más nos debe preocupar en esta etapa como ciudadanos y desde el punto de vista médico es por qué estamos mandando el aislamiento social. El aislamiento social lo estamos mandando, ¿para qué? Para que no siga creciendo y no se siga dispersando el virus. Esa es la mayor preocupación y ahí queremos reiterar y unirnos todos para que se cumpla realmente. Esas medidas que saca el gobierno es porque de acuerdo a las evaluaciones que tenemos en la curva epidemiológica que se va monitoreando en el día a día, si bien es cierto, se está conteniendo, pero puede ser mejor la contención. Entonces, ahí un llamado a todos los ciudadanos para que nos apoyen en esta etapa. Y solamente complementar, efectivamente, tanto hemos podido acceder a la información por las noticias internacionales que tanto en China como en Estados Unidos se están empezando la etapa experimental de una vacuna contra el coronavirus COVID-19. Esta etapa experimental, primero, recién están colocando algunas personas que obviamente se ofrecen como voluntarios. Tienen que ver el efecto o no, y eso tienen que evaluar durante varios meses. Entonces, no es que vamos a tener una vacuna de acá a 15 días, de acá a un mes. Va a tomar todavía varios meses que estas pruebas experimentales sean corroboradas y sean confirmadas. Entonces, uno podría decir, ya viene la vacuna, entonces no hay problema. No, va a demorar muchos meses todavía encontrar la vacuna. Están poniendo todo el esfuerzo, sí, y qué bien que lo haga. Pero si queremos enfrentar esta enfermedad, no tenemos que estar esperanzados en una vacuna, porque la vacuna quizás sea para el próximo año. Entonces, la forma de enfrentar la enfermedad es frenándola ahora. Ya lo hemos dicho, es un virus que no se mueve solo. El virus se traslada con la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Que la gente se detenga, que no se traslade. Si detenemos a la gente, detenemos el virus. Ese es el objetivo de todo este esfuerzo de minimizar el movimiento de personas. Ese es el motivo. O sea, ¿cuál es el afán? ¿Por qué queremos que se movilicen lo menos posible? Porque si no se movilizan las personas, no se movilice el minimo. Y ahí no más queda. Y lo controlamos. Porque la vacuna va a llegar, sí, pero seguramente para el próximo año. Qué bien que China, que Estados Unidos estén haciendo todo este esfuerzo. Recién están en la primera fase experimental. Así que sigamos trabajando responsablemente nosotros, combatiendo la enfermedad en esta etapa. Y estamos seguros y convencidos que somos capaces de hacerlo. Siguiente pregunta, a cargo de Juan Guillermo Lara, de El Comercio. Buenas tardes, presidente, ministros. Queremos conocer qué medidas se están tomando para proteger a las comunidades indígenas. Porque se han reportado casos de turistas que están ingresando a comunidades como en Cusco. También se han reportado casos ya con la enfermedad COVID-19 en San Martín. Entonces, conocer qué medidas se van a tomar ante ello. Luego, si se ha determinado que los laboratorios puedan apoyar con el test de Descartes. Si se ha llegado a algún acuerdo también con los laboratorios. Y para el ministro de Relaciones Exteriores, si tienen una data ya de cuántos peruanos, cuántos compatriotas infectados con la enfermedad hay en el extranjero. Bien, efectivamente, la data, mire, esta información de la data en el extranjero cambia día a día. Lo que sí tenemos confirmado, como también ustedes, los medios de comunicación lo han dicho, que hay ya la información de que en España un compatriota nuestro, un peruano, ha fallecido víctima del coronavirus. Pero es un compatriota que ha adquirido la enfermedad, ha sido contagiado allá, ha tenido todo el proceso de evolución y obviamente tiene este desenlace fatal. En el Perú, producto de esta enfermedad, producto del coronavirus, actualmente no hay una sola persona que ha fallecido. Y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que estos cinco pacientes que están en unidad de cuidados intensivos sean tratados con el máximo esfuerzo y cuidado a través, tanto los que están en los hospitales de salud, como están en los hospitales de Minsa, para que esto no ocurra. Hoy también hemos visto que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para tomar mayor cantidad de pruebas. Esto va a originar de que si tomamos, ahora estamos tomando un promedio de 300 pruebas diarias, queremos tomar 500, 800 mil pruebas diarias. Esto nos va a dar una mayor información, pero al inicio va a haber la apariencia de que hay mayor cantidad de contagiados porque se está tomando una muestra más grande. Pero lo tenemos que hacer porque entre mayor información tenemos va a ser mejor nuestra respuesta. Por eso estamos no solamente y ahora el Instituto Nacional de Salud del Minsa va a tomar las pruebas, también lo vamos a hacer a través de E-Salud y a través también de las clínicas privadas. Estamos haciendo este esfuerzo para cubrir un mayor campo, un mayor radio de acción y tener mayor información. Por favor, canciller. Sí, respecto a la pregunta. Tenemos información de casos en Italia, en la comunidad peruana hay cinco casos. Teníamos también esta información de muy pocos casos en España y esos son los únicos que tenemos felizmente a este momento. Hemos estado siguiendo muy de cerca, por ejemplo, los casos no de contaminados, pero sí de peruanos que estaban en China. Felizmente ninguno ha sido contaminado y ellos están bien. Y eso es la información que tenemos desde el momento para ustedes. Las comunidades peruanas en el norte de Italia son muy grandes, la comunidad peruana también en España. Así que nuestros consulados, nuestras misiones están permanentemente informando y requiriendo información de estas comunidades para el caso que se presente algún peruano, otro peruano contaminado. Un tema adicional respecto a una buena inquietud respecto a las comunidades indígenas. Felizmente no ha llegado aún allá contagio alguno. Por eso es que hemos cortado primero el ingreso de turistas al Perú y el traslado de ellos a las zonas de estas reservas naturales donde están estas comunidades amazónicas y también indígenas. Pero estamos haciendo el control. Para ello, algunas regiones que merecen una atención especial, el día de mañana estamos desplazando a algunos ministros. Por ejemplo, para ver cómo se está manejando nuestras fronteras. Al norte del Perú, al sur del Perú vamos a ir, ministros que van a ir y conversar con las autoridades regionales, locales para mejorar este control de las fronteras. Por ejemplo, Loreto, específicamente Iquitos, ha tenido un incremento significativo de personas infectadas. Claro que es de un solo paciente que ha contagiado a este entorno, pero igual merece una evaluación especial. Entonces va a ir una ministra el día de mañana para coordinar con las autoridades regionales para que pongan el máximo esfuerzo de hacer el control, como lo estamos haciendo aquí desde Lima a nivel nacional, que también lo haga en cada región. No estamos escatimando esfuerzo de ningún tipo y menos económico para enfrentar esta emergencia. Mire, ahí está la ministra de Economía, ha sido requerida para una serie de necesidades y ha atendido, y ha atendido, y lo que requiera va a atender, lo que pedimos nosotros también que los gobiernos regionales que tienen sus propios presupuestos también destinen recursos para la emergencia. Hemos visto que hay reclamo de algunos servidores del sector salud en algunas regiones diciendo que no están siendo atendidos con la importancia del caso. Saben ustedes que la salud está descentralizada, que el sistema de salud en las regiones tiene una coordinación y dependencia del gobierno regional. Nosotros los podemos apoyar si es necesario, pero el primero que tiene que atender es el gobierno regional. Hemos visto que la mayoría de gobiernos regionales con sus autoridades están tomando este tema con mucha responsabilidad y solamente les reiteramos que sigan ese camino y que lo atiendan y que tienen en nosotros como gobierno nacional el respaldo que necesiten para atender cualquier necesidad. Última pregunta, a cargo de Tanu Simons, de TV Perú. Presidente, ministros, buenas tardes. En primer lugar, presidente, quisiéramos saber algunas precisiones sobre las restricciones que van a regir desde hoy en la noche y mañana a partir de las cinco. De ocho de la noche a cinco de la mañana esta inmovilización social es para todos, hay algunas excepciones, porque algunas personas se preguntan ya si es lo mismo que un toque de queda, si hay alguna diferencia con respecto a esto. Y respecto al tránsito de vehículos particulares a partir de mañana, ¿qué va a pasar con las personas que ya tienen, que ya tramitaron su pase de libre tránsito a través de la web de la policía? ¿Esto va a seguir funcionando? ¿De qué manera se va a proceder si es que también van a haber algunas excepciones? Y si me permite una pregunta más para la ministra de Economía, si es que ayer en la reunión que sostuvieron con Asbank y con la SBS, si se ha llegado a algún acuerdo, si hay alguna norma que vaya a permitir que los ciudadanos puedan quizás tener algún tipo de beneficio o algún tipo de facilidad para los pagos en este tiempo de aislamiento social. Gracias. Bien, yo voy a hacer la palabra a la ministra de Economía para que responda sobre estas coordinaciones que son muy necesarias con el sistema bancario para poder llegar con esta asistencia económica, pero además también porque se ha asignado 300 millones de soles para un fondo de apoyo a las pymes, que el detalle va a ser ampliado por la ministra. Por favor. Buenas tardes con todos. Justamente para informar el decreto de urgencia que está en la agenda del Consejo de Ministros, la medida quizás más importante tiene que ver con la creación de un fondo de apoyo empresarial por 300 millones de soles. Este fondo va a afianzar las líneas de crédito de COFIDE para que sea canalizado rápidamente a través de la banca, las cajas y las cooperativas. Hoy por la mañana ya se sostuvo una reunión en COFIDE para ultimar todos los detalles operativos para poder rápidamente iniciar los desembolsos de este fondo. El objetivo de este fondo en el corto plazo para nosotros es evitar la interrupción de la cadena de pagos. Estamos enfocándonos en las MIPES de los sectores más afectados. Hacemos un recuento entonces. Como hemos explicado antes, las medidas fiscales que estamos tomando para la emergencia por ahora se califican en dos líneas de trabajo. La primera es la atención de la emergencia, en la cual ya hemos asignado 712 millones. Y la segunda línea de trabajo tiene que ver con el soporte económico. El soporte económico hemos destinado en lo que va 1.670 millones. ¿Cómo se detallan esto? Los 1.170 millones que hemos destinado para los bonos que ha explicado la ministra de Desarrollo Social, 200 millones para el subsidio que va a dar Salud. A esto se le suman 300 millones más, con lo cual el paquete de medidas que venimos financiando es de 2.382 millones de soles. Quiero comentarles también que el decreto de urgencia incluye unas disposiciones, sobre todo para el sector público. Una muy importante tiene que ver con la ampliación del plazo para el adelanto del canon. Inicialmente se había previsto que esto se iba a realizar hasta el 31 de marzo. Estamos ampliándolo al 31 de mayo para que los gobiernos locales y regionales que se iban a acoger al adelanto del canon tengan mayor tiempo para tramitar esto. También estamos ampliando el plazo para la aprobación de operaciones de endeudamiento externo. El plazo inicial era a fines de marzo, lo estamos ampliando a fines del primer trimestre. Y también estamos haciendo una serie de facilidades para poder concretar las transferencias. Recuerden que en los primeros días de abril los ministerios iban a poder transferir recursos a través de la firma de convenios para financiar proyectos a gobiernos regionales y locales. Estamos cambiando el procedimiento de tal manera que primero se haga el decreto supremo de transferencia y luego se firmen los convenios. Esto es muy importante para poder en estos días igual garantizar las transferencias sin afectar la operatividad. Una medida también importante para todo el sector público tiene que ver que vamos a suspender por 30 días los procedimientos administrativos. Y también una medida que va a ser importante para el sector público y el sector privado, estamos autorizando a los empleadores para que durante el proceso de la emergencia sanitaria puedan modificar y establecer de manera escalonada los turnos y trabajos. Esto es muy relevante a partir de las medidas que hemos anunciado hoy. Esto entonces va a permitir que los empleadores puedan organizar las jornadas de trabajo de su equipo. Muchísimas gracias. Bien, ratificamos. Lo que estamos decretando hoy día y aprobando en Consejo de Ministros es la inmovilización social obligatoria de todos, sin excepción, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y si hay una emergencia, obviamente no vamos a tener un enfermo que entra en crisis, no, está dentro, tiene que… Y si hay un incendio, obviamente, o sea, las emergencias tienen que salvar con criterio, la policía y las Fuerzas Armadas van a permitir. Pero la idea es que todos dentro de ese horario tengan esta inmovilización. Bueno, pero eso es parecido a un toque queda. Bueno, ustedes pueden darle y ponerle diversos sinónimos. Nosotros no queremos referir a toque queda porque es de una época, de una mala época que no queremos hacer referencia. Lo que estamos acá es tomando medidas acá en función de las necesidades actuales. Y entonces, si tenemos que va a haber una restricción, una prohibición después de las 8 de la noche, entonces, ¿qué pasaba con los centros comerciales, las tiendas que, por ejemplo, vendían hasta las 9? Van a tener que adecuarse el horario porque todos se cierran, incluso lo que está permitido, a partir de las 8 de la noche. Eso lo que quiere decir también es que, para empezar, darle la tranquilidad, sigue habiendo el expendio de alimentos, frutas, verduras, alimentos de primera necesidad, medicinas, el sistema bancario, todo, sigue habiendo, pero ya tiene un horario acotado. Damos la potestad a las empresas que tienen este tipo de comercio que adecúen su horario diario para que puedan cumplir este horario. Quizás, dice, si yo tengo que estar respetando esta inmovilización obligatoria a las 8 de la noche, seguramente algún sistema, alguna cadena de tiendas dirá atiendo hasta las 7 o atiendo hasta las 6, ya es en función de cómo ellos se ordenan. El decreto de urgencia permite que laboralmente ese acuerdo de cambio de horarios lo acojan el empleador con los trabajadores. Eso está permitido en este decreto de urgencia. Entonces, ¿y a partir de cuándo es efectivo? Hoy día, hoy día a las 8 de la noche. Hoy se interrumpe el tránsito de vehículos de personas. Pero ¿desde cuándo es la prohibición de vehículos particulares? Desde mañana a las 5 de la mañana. Obviamente, hoy desde las 8 ya no pueden circular y mañana a partir de las 5 se abre el tránsito para el sistema de transporte público. Los que requieran taxi se pueden trasladar en taxi, pero vehículos particulares ya no pueden ser usados a partir del día de mañana. Luego también había un requerimiento adicional de información. He visto en dos preguntas respecto a esta asistencia económica de 380 soles. Yo quería que nuevamente explique al detalle cómo se va a dar nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social, porque es un tema que directamente va a beneficiar e involucra a 3 millones de familias, que son más de 9 millones de personas. Entonces, es importante y es necesario que nos dé mayor detalle. Sí, presidente. El mecanismo para el subsidio, para entregar el subsidio de 380 soles, como ustedes pueden entender, es un proceso complejo. Primero, ya hemos armado el padrón. Hoy debe salir la resolución ministerial aprobando el padrón con todas las personas que van a tener acceso. Obviamente, en esa resolución ministerial yo no voy a encontrar mi nombre si tengo acceso, se va a poder aprobar un padrón que nos va a servir para todo el desarrollo. En paralelo, estamos armando una plataforma digital para que todas las personas puedan poner su DNI y ver si tienen acceso a ese padrón, a ese subsidio y dónde pueden cobrarlo. Ayer hemos estado con la asociación de bancos esta tarde y estamos haciendo la distribución por distritos y por agencias. Entonces, es 3 millones de entregas por distrito y por agencias y cruzándola con la capacidad instalada, tanto de Banco de la Nación como tal la banca privada, que está muy dispuesta a apoyar. Todo ese aparato logístico lo vamos a culminar, como dijo el señor presidente, a mediados del periodo y yo sí pediría paciencia. Todavía no hay una página web donde yo puedo entrar mi DNI, pero sí vamos a sacar entre hoy y mañana una página informativa sobre todos estos procedimientos. El pago se hará a nivel nacional, prioritariamente en zona urbana, simplemente hay que ir cuando nosotros vamos a salir a anunciar esta página web donde pueden entrar. Y estamos buscando una página web muy potente para que se pueda tener 30 mil, 60 mil visitas en poco tiempo, de tal manera que ningún ciudadano se frustre si no puede entrar. A ver, premier, a ver un comentario. Presidente, que no pase la ocasión para reconocer el esfuerzo de todos los servicios de salud en nuestro país, llámese médicos, enfermeras, asistentes, de los bomberos, de los policías y de los militares. Pero también a raíz de una pregunta, presidente, invocar a los señores gobernadores regionales y a los alcaldes que ellos dentro de su autonomía funcional pueden dictar medidas complementarias a los lineamientos que viene dictando el gobierno nacional. Y, finalmente, ¿por qué estamos llegando a esta medida de inmovilización social obligatoria? ¿Por qué estamos restringiendo la circulación de vehículos particulares a partir del día de mañana? ¿Por qué? Porque hay un sector importante de la ciudadanía que está haciendo caso omiso a estas disposiciones. Estas medidas restrictivas son medidas extremas que hemos tenido que tomar como gobierno, como autoridad. Primando lo que es la salud pública, primando la integridad, la vida y la salud de todos nuestros ciudadanos. Como gobierno estamos asumiendo nuestras responsabilidades. También hacemos una invocación para que peruanos y peruanas se allanen a estas disposiciones y sumamos un esfuerzo colectivo. Estos momentos para nuestro país reclaman una actitud solidaria de todos. Ocurre que seguramente muchos de ustedes, como también quizás nosotros, hemos postergado acciones, decisiones, actividades importantes, porque hemos dicho que no teníamos tiempo. Algunas cosas en el hogar, con la familia, decir cómo no quisiera tener tiempo para diversas cosas. Ahora tienen ese tiempo, tienen hasta que se cumplan los 15 días, tienen tiempo para su casa, para su familia, para su hogar. Aprovechenlo al máximo, enriquezcan su relación en su familia. Y enriqueciendo su relación familiar, están contribuyendo con el país. Háganlo. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Yo pido también a los medios de comunicación, dado que ahora tenemos a la niñez y a la juventud en casa, que ayudemos con programas educativos, divertidos, alegres, propositivos, que demos un momento a la noticia tan importante, pero también tenemos un público que normalmente no estaba en casa, que estaba en su colegio, que estaba en la universidad y que ahora está atendiendo a los diferentes medios de comunicación. Y deberíamos darle esta sana alimentación, no solamente para el físico, sino para el espíritu que ustedes también pueden darlo. Decirles que también, por ejemplo, en esta inmovilización social obligatoria, los medios de comunicación, los periodistas debidamente acreditados, sí pueden circular, porque nos interesa que ustedes puedan informar a la población del cumplimiento de esta medida. O sea, el periodista tiene que circular, obviamente, con el medio acreditado y con la mayoría acreditada, para que ustedes, en coordinación de la policía y las Fuerzas Armadas, puedan informar al país del acatamiento y cumplimiento responsable de todos los peruanos. Entonces, de esta manera vamos a lograr. Y cuando hablamos de que aprovechen en este momento para acercarse a su propia familia, a su entorno más cercano, pero lo hagan respetando el espíritu de esta medida de aislamiento, porque lo que no se puede es que se busque pretexto para hacer un partidito de fulbito con los amigos del barrio, que hemos visto que irresponsablemente algunos jóvenes dicen con el fin, como el deporte es sano, vamos a jugarnos un partidito. No, ahora el deporte es claro que es sano, pero en este momento lo que prima es el aislamiento social, eso es lo que prima. Pueden hacer deporte dentro de la casa, ejercicios, lo que quieran, fiestas, nada. O sea, no pueden hacer reuniones sociales. Ayúdenos los padres de familia, ayúdenos la juventud. La misma niñez que cada vez es más consciente de nuestra situación, es la que más colabora y la que muchas veces es más responsable que los adultos cuando se trata de respetar las normas porque son en beneficio de todos. Muchas gracias, seguiremos trabajando con todo su apoyo para el éxito de todas estas medidas. Gobierno del Perú. El Perú primero.